Aquellos ojos míos de 1910 No vieron enterrar a los muertos Ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada Ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar Aquellos ojos míos de 1910 Vieron la blanca pared donde orinaban las niñas El hocico del toro, la seta venenosa Y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones Los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca En el seno transpansado de Santa Rosa dormida En los tejados del amor Con gemidos y frescas manos En un jardín donde los gatos se comían a las ranas Desván Donde el polvo viejo congrega estandos y muslos Cajas que guardan silencio de cangrejos devorados En el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad Allí mis pequeños ojos No preguntaré nada He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío Hay un dolor de huecos por el aire sin gente Y en mis ojos criaturas vestidas Sin desnudo Odian la sombra del pájaro Sobre el pleamar de la blanca mejilla Y el conflicto de luz y viento en el salón de la nieve fría Odian la flecha sin cuerpo El pañuelo exacto de la despedida La aguja que mantiene presión y rosa En el gramineo rumor de la sonrisa Aman el azul desierto Las vacilantes expresiones bovinas La mentirosa luna de los polos La danza curva del agua en la orilla Con la ciencia del tronco y del rastro Llenan de nervios luminosos la arcilla Y patinan lúbricos por aguas y arenas Gustando la amarga frescura de su milenaria saliva Es por el azul crujiente Azul sin un gusano ni una huella dormida Donde los huevos avestruz quedan eternos Y deambulan intactas las lluvias bailarinas Es por el azul sin historia Azul de una noche sin temor de día Azul donde el desnudo del viento va quebrando Los camellos son ámbulos de las nubes vacías Es allí donde sueñan los torsos bajo la hula de la hierba Allí los corales empapan la desesperación de la tinta Los durmientes borran sus perfiles bajo la madeja de los caracoles Y queda el hueco de la danza sobre las últimas cenizas Si no son los pájaros cubiertos de ceniza Si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda Serán las delicadas criaturas del aire Que emanan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible Pero no No son los pájaros Porque los pájaros están a punto de ser huelles Pueden ser las rocas blancas con la ayuda de la luna Y son siempre muchachos heridos Antes de que los jueces levanten la tela Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte Pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu No está en el aire ni en nuestra vida Ni en estas terrazas llenas de humo El verdadero dolor que mantiene despierta las cosas Es una pequeña quemadura infinita En los ojos inocentes de otros sistemas Un traje abandonado pesa tanto en los hombros Que muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas Y las que mueren de parto saben en la última hora Que todo rumor será piedra Y toda huella latido Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales Donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas Y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas Pequeñas golondrinas con muletas Que sabían pronunciar la palabra amor No, no son los pájaros No es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de laguna Ni el ansia de asesinato que nos oprime cada momento Ni el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada Es una cápsula de aire donde nos duele todo el mundo Es un pequeño espacio vivo al loco unisón de la luz Es una escala indefinible donde las nubes y rosas olvidan Y el gristerío chino que buye por el desembarcadero de la sangre Yo muchas veces me he perdido Para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas Y solo he encontrado marineros echados sobre las barandillas Y pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la niebre Pero el verdadero dolor estaba en otras plazas Donde los peces cristalizados agonizaban dentro de los troncos Plazas del cielo extraño para las antiguas estatuas ilesas Y para la tierna intimidad de los volcanes No hay dolor Solo existen los dientes Pero dientes que callarán aislados por el raso negro No hay dolor en la voz Aquí solo existe la tierra La tierra con sus puertas de siempre Que llevan al rubor de los frutos Que esfuerzo Que esfuerzo del caballo por ser perro Que esfuerzo del perro por ser golondrina Que esfuerzo de la golondrina por ser abeja Que esfuerzo de la abeja por ser caballo Y el caballo Que flecha aguda exprime de la rosa Que rosa gris levanta de su velcro Y la rosa Que rebaño de luces y alaridos Alta en el vivo azúcar de su tronco Y el azúcar Que puñalito sueña de su vigilia Y los puñales Que lunas inestablos Que desnudos Y el eterno y rubor andan buscando Y yo Por los aleros Que serafín de llama Juzgo y soy Pero el arco de yeso Que grande Que invisible Que diminuto Sin esfuerzo Equivocar el camino es llegar a la nieve Y llegar a la nieve es pasar durante veinte siglos las hierbas de los cementerios Equivocar el camino es llegar a la mujer La mujer que no teme la luz La mujer que mata a dos gallos en un segundo La luz que no teme a los gallos Y los gallos que no saben cantar sobre la nieve Pero si la nieve se equivoca de corazón Puede llegar el viento austro Y como el aire no hace caso de los gemidos Tendremos que pasar otra vez las hierbas de los cementerios Yo vi dos dolorosas espigas de cera Que enterraban un paisaje de volcanes Y vi dos niños locos que empujaban llorando las pilas de un asesino Pero el dos nunca ha sido un número Porque es una angustia y su sombra Porque es la guitarra donde el amor se desespera Porque es la demostración del otro infinito que no es suyo Y es las murallas del muerto Y el castigo de la nueva resurrección sin finales Los muertos odian el número dos Pero el número dos adormece a las mujeres Y como la mujer teme la luz La luz tiembla delante de los gallos Y los gallos solo saben volar sobre la nieve Tendremos que pasear sin descanso las hierbas de los cementerios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!